Pues este vídeo va a ser sencillito, es para saber cómo funciona el aparatito este que tengo aquí que es un regla electrónico de la marca Great Video Maker me ayuda a servir para recordarlo y a vosotros para el que quiera saber cómo funciona el aparato este lo he usado bastantes veces en los vídeos por ejemplo de un millón de estrellas de diputación de TimeLabs tanto de irnos como de nocturnos, están hechos con este aparatito pero como lo suelo usar bastante pero digas a breve pues cuando lo vuelvo a usar pues siempre en el modo TimeLabs me surgen las dudas conecto el cable ahí a la cámara y aquí abajo al raíz y es muy sencillo porque el resto de opciones que tiene que es el vídeo automático o manual pues no tiene ninguna ciencia, le das, establece la entrada y la salida teniendo en cuenta que en el autoloop para que no pegue el golpecito no llegará al final tiene una cruceta y un botón central que es el que digamos si lo dejas pulsado el que va cambiando de menú y el que te va dando las opciones y esta sería la configuración del aparatito, en el modo setting entras aquí estableces el punto de entrada y salida y nos desplazaríamos luego por el menú dejándolo pulsado me voy a la opción de Tailor que ahí es donde empieza el emersion y esta sería la configuración que yo establezco normalmente y os explico el intervalo lo suelo colocar en 0,3, 0,4 que es el trocito o el poquito de desplazamiento que el aparato realiza en una u otra dirección lo suelo usar a un 30% para establecer el punto de entrada y salida lo pongan al 90% o al 100% porque si no es un coñazo tarda mucho en hacerse ese ajuste y una vez que ya lo tengo en el principio de la barra, la barra son 80 centímetros y luego tengo que tener en cuenta para que funcione bien o sea para que haga la foto, se desplace y vuelva a hacer la foto tengo que tener en cuenta los siguientes parámetros coloco el tiempo que voy a hacer el Tailor entre 3 y 5 segundos es como yo suelo trabajar los Tailor tanto diurnos como nocturnos el tiempo de exposición es el que me pide la cama y ahí es donde viene el quit de la cuestión en el Stop Time el Stop Time que sería la tercera opción que tenemos hay que colocarla teniendo en cuenta siempre el tiempo que vayamos a hacer en el Tailor 3, 5 segundos, 10, lo que tú quieras más el tiempo que tarda el obturador en realizar la foto y a eso le añadimos, yo le añado un segundo y dos décimas más para que se sincronice con la cámara y no se desplace mientras estaciona la foto teniendo en cuenta dos cositas primero que la reducción de ruido no esté establecida y la revisión de fotografía tampoco porque si no la configuración que os estoy explicando no sirve para nada establecemos el número de fotos yo tengo calculado que un desplazamiento es 0,3-0,4 y a un 30% de velocidad el raíl me viene a hacer unas 300 fotos que luego en postproducción pues son 10 segundos y nada, le dais, os metéis luego ponéis el auto loop por si llega al final que vuelva para atrás que alguna vez me ha pasado le dais a la derecha, a la izquierda y el aparatito comienza a hacer las fotos le manda las órdenes a la cámara y comienza a hacer las fotos y ya está, simplemente eso si os ha gustado darle like y suscribiros al canal que hay otros vídeos interesantes y de otras temáticas y nada hasta luego espero que os haya servido ¡Gracias!